A mí me sirvió tomar ocho vasos de agua diarios. Mira, sin cremas ni nada. ¿Y tú no estás a hacer algo? Mira, a veces le pongo una. Aló, amor. No, mausito, trotando. Ay, gracias. Igual a ti, te mando un ñaula. Ay, ñaula. ¡Ñaula! ¿Te imaginas, Lena? Es que Mauri está más duro que el reggae tan duro. Mi ex también se llamaba Mauri, pero no me ha ido para atrás. Sí, pero él no puede ser el mismo, porque él terminó con su ex porque era una loca. Hasta tiene boleto de auxilio porque la tipa tiene un gran. ¿Y era loca? Mira, ¿cuántos zapatos? ¿Dónde? Ay, mi hija, no quiero que me te mueran la vaina. Ay, lo que sé por dos semanas. Sí, ves que te va a aprender. Y yo quiero que quites esa foto del Facebook de donde te hago fea. ¡Vuelven todas! ¡Fera! 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 ¿En dónde está? ¿Qué cosa? Mi amiga. Aquí. Ay, ñaula. Los hombres no merecen que hagamos estas cosas por ellas. Era mejor amiga tía. Amiga. A la plaza, cancha de mar.